Un resumen de la historia del caso de Nicolás López, efectivamente es un caso bastante emblemático por la trascendencia de Nicolás, un hombre que era muy conocido, el director más taquillero, lo ponían hace un día en algún portal de noticias, el director más taquillero y termina siendo investigado y hoy ya considerado culpable de algunos de los delitos que se le imputaron. Paola, también quisiera conocer desde tu perspectiva, ¿qué te parece lo que se vio a conocer el día de hoy finalmente? Bueno, primero que todo es agradecer que si bien no se logró en todos los casos poder llegar a un juicio que queríamos, sí agradecer que esto para nosotros, para nosotras las actrices, para la gente que trabaja en este medio, es muy importante porque es un paso gigante para poder crear espacios seguros y libres de violencia en nuestro medio. Para nosotras fue súper importante contener a las compañeras, apoyarlas, que se les escuchara y decir fuerte y claro que no están solas, porque sabemos como en este medio de la televisión donde hay un juego de poderes, etcétera, pero para nosotros lo más importante fue la valentía de las compañeras de hablar y que en esta parte del juicio se viera, como lo dijo en un inicio, la parte querellante, con una perspectiva de género que necesitamos que en este momento se vea, se vea en la justicia chilena. Y creo que es un avance y con esto se va a ir reparando el daño que se ha creado, no solamente en las actrices que ocurrió, sino que en muchas mujeres. Esa carta que nombraban ahora en el reportaje fue para nosotras muy importante porque nos dimos cuenta que no estábamos solas las actrices, sino que estábamos acompañadas de mujeres no solamente del área artística, sino de todas las mujeres, de las trabajadoras, de las disidencias que ya no van a aguantar, que ya no van a permitir que nuestros espacios de intimidad, que nuestros espacios seguros sean violados, que tenemos los mismos derechos todos a poder trabajar libres. Paola, entendiendo que aquí estamos hablando de hechos particularmente graves, pero ¿podrías tú decir que la situación de las mujeres en el mundo de la televisión, del espectáculo, ¿esta situación era más común de lo que parece? Sí, yo creo que más que decir, más común tampoco, o sea, era normalizada, está muy normalizada en el campo laboral, también en las escuelas de teatro. El abuso de poder de ciertos maestres, de maestros, suele ocurrir desde hace años, pero claro, desde que partió todo el despertar feminista en el año 2018, las cosas empezaron a cambiar, empezamos a darnos cuenta que había situaciones que si nos ponían incómodas, teníamos derecho a hablar. Y eso no es normal. ¿Cómo qué, Paola? Porque probablemente los que estamos acá en esta conversación, algo sabemos, no algo intuimos, hemos escuchado, pero me gustaría que a la gente que nos ve, que no está vinculada necesariamente con este ámbito, entienda de qué estamos hablando, cuáles son esas situaciones que se han ido normalizando con el paso del tiempo. Un ejemplo, así como para dar un ejemplo, por ejemplo, en los procesos de casting, cuando te piden, por ejemplo, sacarte la polera o para ver cómo eres físicamente, eso no es normal. Pero en un momento sí se decía, ok, voy a hacerlo todo por tener tal pega, tal trabajo. Antiguamente en las escuelas de teatro uno se tenía que presentar en bikini, mostrar lo que más podía del cuerpo y eso no es normal. O sea, en ninguna parte te eligen en tu trabajo por cómo te ves físicamente. A no ser que, claro, el papel lo requiera, etcétera. Pero no podemos seguir en eso mismo, que tiene que ver también con este cuerpo hegemónico, bello, etcétera, que es otro tema. Pero es un ejemplo porque yo me puedo sentir violentada por tener que mostrar mi cuerpo. Muchas veces, no sé, me dicen, no, estoy muy gorda, tenés que bajar de peso, etcétera. Pero son cosas que a uno la violentan. Ocurren cosas en los sets también, por ejemplo, que de repente a un actor, a un, y tampoco esto, no quiero generalizar tampoco con esto, pero por ejemplo, a los hombres se les permiten ciertas conductas que a las mujeres no. Por ejemplo, el llegar hebrios a un set. Se toma como camaradería mucho, o los toqueteos y todo. Yo no los aceptaba porque hay un abuso de poder. Pero también estaba normalizado, y es cosa que tenemos que cambiarle. Correcto.